¿Cómo están los máquinas? No sé si os habéis enterado que hemos ganado las elecciones, hemos arrasado en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias a todos los que nos habéis votado, a los que siempre habéis estado ahí, en las malas y en las buenas, a los que un día se fueron y han vuelto, a los que por primera vez nos han votado. Y os garantizo, no os vamos a decepcionar, podéis confiar en nosotros. Esto no es un punto de llegada, es un punto de partida para seguir construyendo el mejor Madrid que hay entre todos nosotros. Y por cierto, por cierto, qué cara de presidente del gobierno se le está poniendo al de mi derecha aquí. Porque lo que pasa en Madrid, porque lo que pasa en Madrid, ¿sabéis qué es? Que resuena en toda España. Y hoy, hoy ha empezado la derogación del sanchismo. Hoy ha empezado definitivamente la cuenta atrás del sanchismo. Y lo mejor, tenerlo claro, todavía está por venir. Si después de estos cuatro años, en las que hemos pasado lo que hemos pasado, con la mejor partner que uno se puede pensar que puede tener nunca, Isabel Díaz Ayuso al lado, ¿qué no podremos hacer en los próximos cuatro años, Isa? ¿Qué no seremos capaces de llevar a Madrid en los próximos cuatro años? ¡Y lo vamos a conseguir! Ayuso, Ayuso, Ayuso. Y no quiero ser injusto. Dije en el inicio de la campaña electoral que habría una persona a la que le agradecería la mayoría que íbamos a obtener y que estaba segura. Gracias, Tezanos. Sin ti no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos y a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!